Vamos, ya no perdamos tiempo. Ese niño nos necesita. Yo voy a acabar contigo, mi amor. Y aunque se me parte el corazón, nuestro hijito Salvador te va a acompañar a la tumba. Para que te quede claro que tú nunca debiste irte de mi lado. Deja salvo. Aquí están los documentos firmados. Ahora el rojido récord está bajo el dominio del Imperio Music. Como querían tus socios. Acaban de tomar la mejor decisión de sus vidas. El plan del secuestro es mío, no tuyo. No tienes por qué inmiscuirte en él de esa manera. Escúchame muy bien, insolente. En primer lugar, yo no tengo que informarte de lo que haga o lo que deje de hacer. Le darías una segunda oportunidad a ese futuro que soñamos juntos. Es Alberto. Por favor. Solo te estoy pidiendo que lo pienses.